Para algunos adolescentes y jóvenes la política es algo indispensable, en la que hay que participar Para que a través de esta podamos tener un mejor estilo de vida y en un futuro podamos tener una mejor nación Suelen estar asociados a militancias y participando de manera constante a través de distintos métodos Su ideología para ellos es algo primordial Para otros es algo importante pero no se relacionan de manera seguida con ella Prefieren dejar de lado la militancia, la publicidad y guardarse sus pensamientos para mostrarlos Solo en algunas conversaciones o en las urnas cuando sea correspondiente Y después se encuentran otro tipo de jóvenes en los cuales para ellos la política no ocupa ninguna importancia en su vida No hablan sobre temas referidos a ello Creen que los problemas de México ya no tienen solución y solo van a votar por obligación No todos los adolescentes se encuentran en la misma sintonía Y se complica determinar qué significa la política para ese grupo de personas Se pueden encontrar desde los cegados y fanáticos por algunas ideas de ciertos partidos Hasta aquellos que no le dan la mínima importancia ni opinan sobre esas cuestiones Posiblemente a muchos les sucedió que en sus primeras elecciones participativas las energías eran otras Y sus motivaciones por emitir su primer voto eran muchas Puede ser por distintos factores que hacen que vaya decayendo Pero el destino es siempre el mismo Dejan de participar o lo hacen obligados Soy Diego Gil Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide seguir nuestras redes sociales Hasta la próxima